¿Cómo les va muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Albert Muñoz y hoy te voy a enseñar a hacer una consola analógica al puro estilo de Animal Crossing. ¡Vamos allá! Muy bien muchachos, vamos a empezar con una pieza de cartón de 27 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. Lo segundo que vas a necesitar es un bote plástico como el que estás viendo en el video. Como ven tiene su tapa y debe ser cilíndrico. Es lo más importante para que nuestro proyecto funcione perfectamente. Vamos a quitar todos los stickers que tengan, tanto el de la tapa como el del cilindro. Una vez que saquen estos stickers van a tener que limpiar todo el pegamento que haya quedado en el bote. Lo pueden hacer con alcohol o con tíner para que quede totalmente liso. Ahora con un cúter vamos a hacer un corte en la base. Vamos a quitar toda la base de nuestro cilindro. Bueno, de nuestro bote. Si no tienen la edad suficiente para hacer esto, es mejor que lo pidan a un adulto que les ayude con este paso. Nuestro cilindro tiene que ser más pequeño que un palito de helado. Ahora quitamos la tapa y como notarán acá tenemos un puntico que nos indica dónde está el centro de la tapa. Por este sitio es donde se inyecta el plástico de estas máquinas que fabrican productos y cosas así. Usando ese punto vamos a hacer un agujero y con unas tijeras lo vamos a anchar a este tamaño. Ahora necesitamos un motor como el que estás viendo. Es un motor muy pequeño pero con muchísima fuerza. Lo voy a dejar de abajo de este video para que ustedes lo puedan comprar o también pueden usar algún motor que encuentren en casa, pero más grande que este. Ahora este motor hay que unirlo con la tapa por su eje. Ahora si colocamos de nuevo el cilindro en la tapa, pues ya no va a girar solamente la tapa sino también todo el cilindro. Vamos a ver si se los puedo mostrar. Y acabamos de fabricar una lavadora de ropa. Después vamos a tomar nuestro cilindro y vamos a calcar media circunferencia en un cartón. Extendemos dos líneas en sus extremos y luego trazamos dos líneas hacia abajo. Una vez que hayamos cortado esta pieza vamos a darle un tamaño de unos 3,5 centímetros más o menos. Déjenme ver. Unos 4 centímetros más o menos. Luego con silicona vamos a pegar esta pieza en la base que hicimos inicialmente. Y con otra pieza de cartón vamos a equilibrar el cilindro para que nos quede totalmente horizontal. Vamos a tener que ir probando hasta que le demos con la altura. Bien muchachos, ahora vamos a cortar un cuadrado de 30 centímetros por 30 centímetros. Lo vamos a doblar de la forma que estás viendo. Colocamos silicona caliente en este sitio y esta pieza la pegamos en nuestra base. Bien, de este lado también colocamos silicona y lo pegamos a la base. Aquí lo único que debes tener en cuenta es que esta inclinación quede a la misma altura del cilindro. Dado que si no es así pues no va a funcionar el proyecto. Es lo único que hay que tener en cuenta. Lo demás, medidas y eso lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Muy bien muchachos, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña caja para poder colocar una pila como esta. Esta pila es la que vamos a usar para alimentar todo el circuito. Muy bien, para hacer ese circuito del cual les estoy hablando vamos a necesitar cartón de leche. Este cartón tiene aluminio por dentro pero también tiene una película de plástico por encima que cubre el aluminio. Así que hay que sacar ese plástico para que el proyecto nos funcione. Para ello simplemente lo humedecemos en agua, hacemos un pequeño corte en el cartón, alas un poco el cartón y vas a notar que el plástico se empieza a levantar. Ahora simplemente jalas del plástico hasta sacarlo por completo. Si notas que el plástico todavía está muy pegado al aluminio, lo vuelves a introducir en el agua y pruebas de nuevo para ver si ya se aflojó el pegamento. Bien, de este cartón de leche vas a sacar una pieza de 2 centímetros. Vas a doblar los extremos hacia abajo, dejando un pequeño espacio en el centro de más o menos medio centímetro. Ahora vas a hacer un segundo doblez hacia afuera. Esto es lo que estamos consiguiendo, como una pequeña mesa. Y fíjense, es como un elástico. Ahora debes hacer un agujero con un pin en el cartón. Ahí está el agujero. Ahora te buscas un pequeño cable, lo cruzas por ese agujero y lo anudas muy bien. Vuelves a doblar la pieza como estaba inicialmente. Y ya tenemos el primer contacto. Ahora vas a tomar una pieza dos veces más grande que la inicial. Vas a hacer este doblez en forma de marco de puerta. Vas a hacer un segundo doblez a las dos aleticas a medio centímetro. Y un tercer doblez hacia adentro. Como les dijera yo, es más o menos como un acordeón. Ahora cortamos los excedentes y nos queda esta pieza. A esta pieza también hay que hacerle un agujero con un pin. Y también hay que cruzar un cable por ese agujero. De nueva cuenta, anudamos este alambre al cartón. Y volvemos a doblar el cartón como estaba inicialmente. Muy bien muchachos, ahora la pieza más pequeña. Colócale silicona y pégala en el cartón. Haz un pequeño agujero en el tablero y cruza el cable por ese agujero. Ahora coloca silicona caliente en este sitio. En las aleticas. Y pégala encima de la pieza uno. De nueva cuenta, haz un agujero en el tablero y cruza el cable por ese agujero. Esos cables los cruzamos por otro agujero hacia la caja de la pila. Ahora vamos a hacer el cableado de nuestro mecanismo. Que es bastante sencillo, por este lado tenemos los cables del pulsador. Y por este otro lado tenemos los cables del motor. Simplemente vamos a tomar un cable de nuestro pulsador y otro cable del motor. Los anudamos. Después podemos colocar un poco de cinta adhesiva para aislar las conexiones. Los dos cables que nos quedan son los que alimentan nuestro invento. Así que simplemente colocamos un cable en un extremo y el otro cable del pulsador en el otro extremo de nuestra pila. Ahora si presionamos nuestro pulsador. Pues empieza a funcionar. Ahora solo debemos encintar los cables a nuestra pila o construir algún mecanismo para que se sujete en su slot de pilas. Bien, vamos a hacer esto a un lado. Y vamos a necesitar dos palitos de helado como estos. Y un palito de helado grande como este. Vamos a colocar silicona en este extremo. En alguno de sus extremos. Y vamos a pegar este palito formando una L. Ok. Ahora el palito grande lo vamos a cortar. A este tamaño, más o menos unos 6 centímetros. Y lo vamos a pegar por el centro. De este modo. Que iría en este sitio. Y con nuestra mano pues podríamos mover este mecanismo de derecha a izquierda. Para que esto se mueva de forma lineal y no de cualquier forma. Vamos a colocar un palito de helado en la parte superior. Y otro en la parte inferior. Así vamos a tener una guía para que nuestro mecanismo se mueva de manera lineal. Vamos a pegar esto con silicona. Vamos a pegar el primer palito. Colocamos nuestro mecanismo. Y fijamos el segundo palito. Ahí está. Ya tenemos el mecanismo que se mueve solamente de manera lineal. Bien, ahora para que no se nos caiga nuestro mecanismo. Vamos a pegar un palito de helado en esta parte. Y de este extremo también vamos a hacer lo mismo. Así ya no se nos va a caer de ningún extremo. Ahora para poder mover esto con mayor facilidad. Voy a colocar un pequeño tubito. Esta pieza es una tapa de un bolígrafo. Ahora vas a necesitar un pequeño imán como este. Este es un imán de neodimio. Creo que así se dice, no sé. Lo puedes encontrar en auriculares, en parlantes pequeños y cosas así. El imán lo vamos a pegar en este extremo con silicona caliente. Y así. Ok muchachos, ahora vamos a colocar de nuevo el mecanismo en nuestra guía. Y para probar deben usar una pequeña chincheta. Y cuando movamos nuestra palanca pues va a seguir el movimiento nuestra chincheta. Ahora vamos a desmontar nuestro mecanismo. Y vamos a sacar nuestro cilindro. Vamos a colocarlo por acá. Hay un detalle muchachos, como este cilindro es completamente negro. Pues no hay manera alguna de poder dibujar encima de él. A menos que lo pintemos. Y como tampoco tengo pintura blanca para hacer eso. Decidí hacer esta plantilla que les voy a dejar debajo de este video. Bien, vamos a sacar nuestra tira del juego con unas tijeras. Aquí está la tira donde está todo nuestro circuito para jugar. Por acá tenemos las nubes. Este va a ser nuestro cielo del juego. Por acá tenemos algunas casas. Esta pieza que ustedes ven acá muchachos es porque nuestro cilindro es bastante grande. Vamos a ver de cuánto es nuestro cilindro de diámetro. De casi 10 centímetros. Así que si ustedes usan uno más pequeño posiblemente esta pieza no la necesiten. Esta pieza la vamos a pegar en este sitio. Lo vamos a hacer con pegamento blanco. Así que colocamos un poco de pegamento. Y vamos a unir esta pieza acá. Ahora vamos a colocar en nuestro cilindro más pegamento. Y vamos a empezar a pegar nuestro circuito. Lo vamos girando. Y acá nos sobra un pedazo. Así que puede ser más grande también el cilindro que ustedes usen. Lo voy a cortar por este lado. Voy a cortar este pequeño trozo. Y voy a colocar más pegamento para terminar el cilindro. Y lo pegamos. Y ya está. Tenemos nuestro circuito de Animal Crossing. Ahora vamos a repasar nuestro circuito. Empezaríamos desde acá. Cruzaríamos el puente, el océano. Cruzaríamos este otro puente. Este puente de nuevo. Cruzaríamos de nuevo el océano. Y llegaríamos a la meta. El objetivo del juego es llegar a la meta sin que nuestro personaje se caiga. Ahora las casitas las podemos ir pegando. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cubrir los laterales con cartón. Y también la parte posterior con un trozo de cartón. Esta pieza que ustedes están viendo es un embellecedor para cubrir un poco el mecanismo. Bien, después colocamos la fotografía del cielo. Y así tenemos mejor ambientado nuestro invento. Después le saqué la pelota a un desodorante. La lavé bastante bien. Y luego la pegué en el tubo para poder crear así un pomo. Y ahora colocamos una chincheta. Y a ver quién de nuestros amigos hace el mejor puntaje. Ahora si ustedes quieren personalizar sus chinchetas. Porque bueno, una chincheta pues no es como que un personaje muy atractivo. Así que vamos a hacer unas figurillas con plastilina sobre la chincheta. Y así podemos personalizar nuestro invento. Fíjense nomás lo curioso que se mueven estos personajes sobre nuestro circuito de Animal Crossing. Ese pandita simplemente es adorable. Y hasta acá este video. Espero que les haya gustado este invento. Esta consola analógica casera. Y bueno, nosotros nos vamos a ver en la próxima. No se olviden de dejar su like por ahí abajo. Y un comentario para saber qué tal les pareció. Comenten debajo de este video si les gustaría que hiciéramos otros mapas. Como el de la serpiente. Y otros muchos que se pueden hacer con este método. Y nada chicos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.